minutos y a esta hora mire vamos a conocer la historia de un padre y su pequeño hijo rodrigo quien por cierto hoy está cumpliendo años y nos lo han encomendado para mandarle un fuerte abrazo y muchas felicidades por estar de manteles largos pues les sigo contando ellos han emprendido en las redes sociales y hasta ya cuentan con su propio canal de youtube vamos a verlos alisandro ramos y su hijo rodrigo de 10 años de edad se preparan para grabar un nuevo vídeo en su canal de youtube llamado tano 503 salvadoreño de campo un aro de luz y dos teléfonos son las herramientas que utilizan para producir el contenido familiar turístico y social amigos bienvenidos nuevamente a este su canal tano 503 salvadoreño del campo para todos ustedes eso es lo que más me emociona y me alegra verdad saber de que de repente uno recibe una llamada y te dicen guau yo veo tus vídeos mira yo era suscriptor de otro canal y ahora que sé que estás tú ahí este nosotros nos hemos suscrito y estamos esperando con ansias cada uno de tus vídeos eso la verdad motiva motiva mucho porque les acercamos más en nuestro terruño nuestro lindo este país alisandro tiene poliomilitis una enfermedad que le ha provocado una deformidad en sus piernas pero eso no le ha impedido recorrer destinos turísticos no sólo aledaños sino de otras partes de el salvador no tenemos vehículos y este nos movemos en bus a veces no tenemos que quedar verdad este apenas hemos visitado aguachapán tacuba un lugar que se llama las mesas y hemos visitado también guaymán guistagapán que eso ha sido digamos gracias a los conectes que tenemos con amigos que lo hemos hecho a través y lo hemos logrado a través de este canal vamos rodrigo usted que ves que aquí asustan pero quien se encarga de grabar cada uno de sus vídeos es su hijo rodrigo y juntos emprenden esta aventura yo me ayudó a mi papá a grabar para hacer los vídeos en youtube y a ti me contaba que te gustaría ser camarógrafo si a mí me gustaría ser camarógrafo donde sea grande porque porque es muy bonito andar ayudando a las demás personas también su contenido ha permitido ayudar a personas de escasos recursos su mensaje llega directo al corazón de sus suscriptores bueno amigos mi gente linda ahí estoy mostrándoles la situación en la que vive esta familia responsabilidad digamos y por transparencia luego de que hacemos la nota de para pedir la ayuda también hacemos otro vídeo dándole a conocer la solución del problema para transparentar cada uno de los fondos que recibimos de los suscriptores o amigos han creado el contenido de su canal de youtube juntos las historias son inolvidables padre e hijo han estrechado sus lazos de amistad con imágenes de Rodrigo Ramos y Santiago Hernández Raquel Castaneda Noticias Cuatro Visión